¿Cuántas veces ha asistido ella a alguna reunión con los del Parque Industrial Ladrillero? Que ya llevamos avanzado, entonces hemos estado siempre, ahora que fue el tema del huracán, estuvimos llevándoles hule, llevándoles cobijas para que se cubrieran con este tema del clima. Entonces yo nada más que nos digan cuántas veces han ido, porque hemos estado yendo, fue el síndico municipal, también tuvo una visita hace aproximadamente 15 días, donde también estuvo su servidor. Entonces hemos estado muy en comunicación con ellos. De hecho nos estamos reuniendo cada semana para decirles los avances que llevamos con respecto a los compromisos que se hizo por parte del doctor Están Villegas. Entonces ya ahorita en este momento hay personal del municipio poniéndoles el tema del agua potable, está personal del municipio ahí con el tema de la vivienda. Entonces pues estamos cumpliendo, estamos trabajando con todos ellos, tenemos un diálogo permanente. Y yo no he visto a ningún regidor de ningún otro partido que haya tenido alguna visita en el Parque Industrial Ladrillero.